queso de cabra de la tierra con miel de palma miel de palma miel no lo que dice la comunidad europea miel de palma hoy estamos en la costa de los silos va a ser una ruta cortita una ruta de test porque esther se está recuperando de su segunda jinx así que la idea de hoy es hacer 10 15 kilómetros llegar hasta el faro lo que está ya lejos lejos y volver y sobre todo disfrutar de una costa espectacular así que vamos allá vamos y ¿Quieres una fotito ahí? ¿Quieres una foto? Hacia arriba, sigue la pista, hacia arriba. Hay más gente caminando por ahí para allá. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Hay menos gente, a ver. Ahí detrás parece un centro comercial. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Ya van a separar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 como es repite los senderitos así que acabamos de coger no veas la adrenalina que se te pone cuando los coges con la con la asistencia pero con la asistencia a tope no te da tiempo a reaccionar porque la asistencia hace que vayas como se verían de probar una eléctrica un día poner la asistencia a tope y coger por los senderitos es divertido ahora habrá alguien que te diga que es una moto a buscar una diferencia clara el motor de la moto se lleva aquí si las patitas no pedalean no va te gustó recorrido por el lado o la pista pegado a las rocas hay unos senderitos que algunos se pueden transitar que son lo que pasa es que me da un poco de miedo porque después de este otro 15 que sólo llevo tres semanas que está todavía el tobillo hinchado y además yo no te dejaba bajar escalones no no me dejaba bajar muchos escalones pero claro uno bajaste bajé uno sí pero después si lo subí pero claro es cierto que todavía duele el tobillo y 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 Gracias por ver el video.